¡Vanilo! Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella I love you, I love my crown Tiene mucho down, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del campeón Tiene mucho down, woman del campeón Tiene mucho down, woman del campeón Yo quisiera vivir con ella junto al campeón Si ven la camisa de arena, te mando sol Mis años sin tiempo ni pena Yo quisiera vivir con ella Y el que está, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del campeón 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 Y la camisa de arena, me enamoro de ella Y la me enamoro de la puerta de café A nadie le importa lo que te gusta El amor que aquí hablamos fruncés Ah, ah, se veré Ah, ah, a risa y Alright, ah, ah, ah Tomaré Ah, ah, tomará ¡Eso! ¡Se lo muerde! ¡Yo! ¡Toma, tío! ¡Oye, tú se lo sabe! ¡Oye, no! ¡Vamos a irse! ¿Quiere ser un rey para qué? Y en segundo lugar, amor, por donde quieras ¡Oh! ¡Eso! ¡Que suena de noche y te da! ¡Oye! ¡Oh! ¡Con que si suena te empezamos en��quiva y acordar de tu chistura! ¡Se hace encima tanto amor bajo la luna! ¡Oh! ¡Eso hará esta locura conmigo! ¡En serio! ¡Frio! ¡Frio! ¡Ooh! ¡Oye, tú se lo sabe! ¡In serio, хотел? ¡Oh! Con un beso que cayó y se enciende, si es que acaso le quiere. Frío, frío, como el agua del río, o caliente, como la mala fuente. Y se es tibio, con un beso que cayó y se enciende, si es que acaso le quiere. Frío, 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 que llegó San Pedro. Con un beso que cayó y se enciende, si es que acaso le quiere. Frío, frío, que llegó San Pedro.